Hola amigo del querido, esta vez vamos a realizar una declaración de impuesto a la renta para personas naturales que tengan servicios profesionales. Así que si eres abogado, docente, odontólogo, arquitecto, médico o alguna otra profesión, este video es para ti, míralo hasta el final y guíate paso a paso. Nos vamos aquí a menú, en declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. Escogemos formulario de renta naturales, escogemos el año fiscal, en este caso el 2022 y le damos en siguiente. Aquí tenemos que en este caso pues escoger no, porque en ese servicios profesionales no pertenece a RIMP. En la segunda opción también no. Y aquí sí ya tenemos que contestar pues de acuerdo a la situación de cada contribuyente. Si es que tiene empleados bajo relación de dependencia, le pone que sí y tiene que aquí poner la cantidad. ¿Cuántos empleados tiene? En este caso le vamos a poner que no. Para el periodo de declarar, ¿se encuentra obligado a llevar contabilidad? Tampoco no. Igual pues ahí tendrían que contestar sí o no. Para el periodo de declarar, ¿pertenece al grupo prioritario? No. Por lo general, esta opción ya nos viene marcada por la información que tiene el SRI. Aquí dice, ¿tiene ingres sujetos del impuesto único? También que no. Le damos en siguiente. Y aquí ya tenemos que ver la información fiscal. Aquí están los ingresos y gastos reportados en IVA. No tenemos, ahora ya no nos vienen. Por ejemplo, si tuviera retenciones, este, tenemos que revisarle en las comprobantes recibidos. Si es que no saben cómo hacerlos, les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el link. Les hice un video para que puedan descargar las declaraciones, las retenciones, perdón, para que puedan hacer la declaración. Ya que ahora pues esos valores no nos aparecen aquí en información fiscal. Entonces, cerramos. Vamos aquí donde dice actividad no empresarial. Y aquí le vamos a poner donde dice el libro de ejercicio profesional. Está, le ponemos aquí en el 612. Aunque si le ponemos también en el 613, también es válido. Porque aquí también dice, incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes y bueno, los demás. Entonces, en cualquiera de los dos casilleros podemos ponerle. Yo aquí le voy a poner en el casillero 602. Le ponemos los ingresos y los deducibles. Aquí en estos gastos deducibles, pues a más de los que constan aquí en el sistema, podemos poner también, si es que tenemos pues empleados, también podemos poner aquí los aportes al IES. Lo que son sueldos, podemos también deducirnos aquí para que se nos baje el impuesto. En caso de tener. Listo. En este caso, pues como no tiene más gastos ni ingresos, le vamos a retornar. Y aquí tenemos que irnos donde dicen otras deducciones. En el caso de ella, pues como no supera la base, no hace falta hacer anexo para deducirnos los gastos ni nada. Entonces, tenemos que ir acá donde dice ya resumen impositivo. Aquí lo que sí también queríamos darles, por ejemplo, aquí en estas exoneraciones. Aquí cuando tiene discapacidad, también nos aparece aquí en esta opción. Cuando es persona de la tercera edad, también nos aparece en esta opción para llenar los casilleros. No tiene esas deducciones, pues no nos aparecen aquí los casilleros. Entonces regresamos. Vamos aquí a resumen impositivo. Y como ven, tenemos una base imponible grabada de 1.762, que no tenemos que pagar impuesto. Si tuviera retenciones, tenemos que ponerle aquí en este casillero 845. Pero como en este caso no tiene retenciones, pues entonces vamos a continuar. Listo, hasta aquí no tenemos nada que pagar. Podemos guardar el borrador por si acaso, porque el sistema está muy malito ahora. Entonces le guardamos ya con todos los cambios que hemos hecho. Y listo, ahora le damos en siguiente. Y aquí ya le ponemos aceptar. No tenemos nada de impuestos que pagar. Si tuviéramos que pagar impuestos, pues ya tenemos que escoger la opción de pago. Si lo queremos hacer en ventanilla, en otras formas de pago, o si lo queremos hacer con convenio de débito. Entonces aquí en este caso, como es cero, ya le damos aceptar directamente. Y podemos imprimir la declaración. Eso es todo amigos, pues si les ha gustado y si les ha servido sobre todo esta información. No olviden suscribirse, dejar su dedito arriba. Y compartir con otras personas que lo requieran. Y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.